Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ¿Cómo lo están pasando? Espero que muy bien, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas y les quiero dar mil gracias por estar visitando constantemente el canal, eso me ayuda muchísimo Vamos a hablar hoy del papá, sí que sí, el papá de los tanques Y yo tengo una duda, si tú ya tienes una idea, déjame en los comentarios ¿Cuál va mejor realmente? ¿Este módulo o este otro módulo? ¿Y por qué te digo realmente? A simple vista va a funcionar mejor, pero en el campo de batalla ¿Qué sucede? Primer punto, este bicho se está buggeando Y lo peor de caso es que si se buggea la primera vez, ya luego no sirve hasta que te destruyan el robot y saques Hot Yoshi Entonces eso no me ha gustado porque se buggea, no sana, pero sí te quitan las pilas de energía Y me parece que eso debería de ser acomodado por el juego en cualquier momento, pero no sé cuándo vaya a suceder Este otro en su defecto sigue funcionando extremadamente bien, funciona muy bien con la piloto que se llama Trixie Hope Con el piloto Trixie Hope mil veces funciona más este que el otro, pero lo vamos a probar en el Fenrir Ahora fíjate algo, van a haber dos Fenrir, el que hace daño y el que recibe el daño, sí Pero el Otio tiene las mismas habilidades que te estoy mostrando Todo está enfocado en un Fenrir maxiado, en un Fenrir tipo tanque y con todas las habilidades como estás viendo al máximo, sí Acá estos son los módulos pasivos que le coloqué al Otio Fenrir El único detalle aquí es el Nuclear Amplifier que está maxiado también Lo único es que el Fenrir aquí en esta cuenta lo tengo en la banca, sí, y le quité el Nuclear Amplifier ¿Por qué estoy usando el Ace Stand? Que a veces me preguntan, que hay gente que dice que no sirve A mí me sirve mucho, es como una cuestión, sí, de suerte Cuando me atacan los bichos estos con la Reaper, el Ace Stand más de una vez me salva Entonces yo le sigo colocándolas, están a los tanques, sí, a los tanques me ha funcionado muy bien Y bueno, la idea es probar todo esto ya que estas armas las mandaron para el cielo ¿Cómo funciona esta vaina? Fíjate lo que dice la descripción Durante un breve periodo, tras activar el módulo, la durabilidad del robot aumenta 50% ¿Pero qué es eso que aumenta 50%? Es como que te coloquen más vida, sí, 50% más de vida y luego te la quitan cuando se acaba el módulo Esto dura, fíjate, 4 segundos Ojo con eso En sí, lo que va a suceder es que va a restaurar al instante Apenas hagas clic, 15% de durabilidad Y luego se restaura 8% de durabilidad cada segundo Pero ese 50% yo antes pensaba que también me lo sumaba Y no, es como que me da un poquito de vida, 50% de vida durante 4 segundos Ahora, este funciona totalmente distinto, sí De verdad que restaura parte, aquí dice considerable de la durabilidad de un robot 10% cada segundo, 40% en total La diferencia es el doble, casi que el precio, sí, 70 y 40 fichas Vamos a ver cómo funciona para que tú vayas viendo El Fenrir que está ya es el que va a recibir daño Que ya te comenté las habilidades de piloto y los módulos pasivos La idea de esto es ver cuánto daño puede el Fenrir sanar, sí Vamos a ver a la final el daño que sanó El Fenrir no está haciendo daño, está solamente recibiendo daño El drone que les coloque, le coloque un drone neutro Que no tiene ninguna habilidad de sanación, ni escudo, ni nada mágico Porque ahí sí depende de tu drone Hoy en día hay drones muy buenos y esto puede cambiar Pero la idea es un mano a mano ¿Qué sucede en un mano a mano en ligas altas? Cuando te consigues a alguien también chetado Con armas maxiadas, etc. y te haga daño, sí Es un punto muy interesante porque ya vas a ver cuánto daño pude sanar con ese Fenrir Yo lo hice realmente porque estoy usando otra vez al Fenrir en mi cuenta principal Y dije, joder, tengo que ver cuánto puedo sanar, sí Fíjate, aquí está el resultado final La cuenta de pinceladas, que se llama pinceladas Pudo sanar 1.106.000 Utilizando solamente, sí, solamente el nuevo módulo Que se llama Unstable Conduit, sí El que cuesta 70 pilas de energía Obviamente que también me ayudó un poco Reparación amplificada y los módulos pasivos, sí Pero la idea es que eso fue lo que pude yo aguantar 1.106.000 de durabilidad Es bastante, ¿no? Sí o no Ahora, vale la pena Vamos a ver cómo funciona el Oteo La dinámica es la misma El mismo Fenrir, lo único que le cambié fue el módulo activo Acá estoy utilizando reparación avanzada Y lo que cambia en sí es el costo de las pilas de energía Y lo que me da, sí, ya te lo expliqué más o menos Mismo drone, mismo todo Ahora, hay que buscar lo que sucede en verdad en campeón Casi nunca sucede esto, hay que un mano a mano La realidad es que el Fenrir es atacado múltiples veces Por los flancos, sí puede ser al frente, otro enemigo por atrás, derecha, izquierda Hay que tomar eso en cuenta porque eso es lo que verdaderamente sucede hoy en día Pero, acá el punto es ¿Cuánto daño puedo sanar utilizando los dos módulos activos? Para que tú tomes la decisión Joder, si vale la pena la diferencia O no vale la pena Fíjate que ambos han durado un tiempo muy similar, ¿sí? Un minuto ahí haciendo las pruebas Entonces, vamos a ver el resultado El otro fue $1.106.000 Y este, en su defecto, fue $911.000 Si te pones a ver, no fue extremadamente elevado Y utilicé varias veces el módulo activo Mi conclusión Mi opinión personal El Unstable Conduit, que es este Ya te lo voy a poner otra vez El Unstable Conduit, que es este Yo lo estuve usando múltiples veces en Liga Campeón Y no me termina de convencer ese costo que tiene Es muy elevado En Liga Campeón te atacan muchas veces Y ni siquiera cuando te atacan un pedazo de titán Que te destruye una vez Y ya los titanes los pueden sacar al minuto 8 Yo en cuestión de rendimiento Yo diría que al Fenrir le va mejor a largo plazo Sin duda alguna este módulo Si, este módulo sigue funcionando extremadamente bien Ahora, si tú quieres tener un poco de ventaja Porque si sacas la cuenta Uno fue 911 El otro fue 1100 1106 Sacas la cuenta De la diferencia Si, son como 200k Más o menos Un poquito más No es el 50% Que tú vas a Sacarle provecho Entonces A mí No me termina de convencer el nuevo módulo Porque la diferencia En cambio En las pilas de energía Es abismal Es casi que el doble Si quieres ver Si quieres ver esto Yo estoy usando el Fenrir En mis videos No en todos los videos Pero estoy usando el Fenrir En los videos Para que tú te des cuenta De lo que aguanta Yo no saco el Fenrir Sino al principio Este Fenrir Sería como para defender Una baliza Como para Modo dominio Si, para sacarlo Al principio De batalla Y que aguante más El problema Del Fenrir Hoy en día Es la arma Sónica De Titán Si lo sacas Cuando ya hay muchos titanes Te lo van a matar Muy fácil Y no importa Que módulo activo Tengas Igual te lo van a destruir Pero Quise hacer esta prueba Para que tengas una idea 200k De diferencia De verdad Que yo no lo veo Así como que La balanza Este muy a favor Del nuevo módulo Yo me quedo Con el Con el módulo viejo Y con Trixie Hope Obviamente Que voy a tener Un mejor rendimiento En cualquier robot viejo Yo veo que lo están usando Mucho En este bicho Si Por cierto Esto me lo regaló Pixonic Bueno A todos los claves De contenido Creo que se los dio Yo en este bicho Si utilizaría El nuevo Porque este bicho No aguanta nada No aguanta nada Entonces Aquí si lo usaría Porque si necesito Esa pequeña ventaja Pero en el Fenrir De verdad que pues Ahí lo tengo Aguanta bastante Así como lo tengo Con el bicho este Con el Reparación avanzada Aguanta Aguanta bastante Lo necesario Para sacarle provecho En campeón Bueno gente Espero que esto Más o menos Te ayuda A decidir O a saber Que te estás Enfrentando Si de verdad Que no es Muchísima La diferencia Que hay Entre ambos Módulos Utilizados así Y bueno Tu mismo En el campo De batalla Te das cuenta De la realidad Si yo ahorita Estoy usando esto Por cierto Alguien Alguien me preguntó Como Como colocaste Almas al angler Y estoy usando Sonicas Que siguen pegando Fuertísimo Y estoy usando Estas Para campear Ya que las armas Láser Quedaron Vueltas Cheat Voy a hacer un video Hablando de eso Pero las armas Tipo láser Quedaron Vueltas Cheat Se calientan A los 4 segundos Y supuestamente T-Server Se iban a calentar A los 7 Porque antes Se calientaban A los 11 A los 11 12 segundos Ahora se calientan A los 4 O sea Fue un mega nerfeo Fue algo Espantoso Fue algo De verdad Que he quedado Atónito Con eso Pero bueno Ya sabemos Que las cosas Chetadas Son mega nerfeadas Se les quede gente Que la sigan pasando Muy bien Bye bye Bye